¿Cuál es el mal ejemplo que sentamos en República Dominicana con el caso de Julio Clemente? La procuradora adjunta Jenny Bernice plantea una propuesta que podría ser un gran alivio en medio del malestar colectivo que provoca el toque no tan de queda. Esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Todas esas personas que ven en sus pantallas se han convertido o han pasado más bien de espectadores a mecenas de la plataforma Impolíticamente Correcto. Gracias al granito de arena que ellos aportan a través de Patreon Backslash Impolíticamente. Esta plataforma se mantendrá en pie y vendrá con mejores y nuevas propuestas de contenido a solo o a ley de días más bien para estrenar nuestro nuevo set de luces acá en el estudio de Impolíticamente Correcto. Tú también puedes hacerlo así como suscribirte si aún no lo has hecho porque estamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Únete a nuestra comunidad. Este es el link, por cierto, que ven a este segundo, ¿no? Que sale en la parte superior de la pantalla para que vayan directamente a Patreon y se conviertan en mecenas de Impolíticamente Correcto. La expresión relación tóxica se refiere a una mancuerta de dos personas, es decir, hombre y mujer o incluso ya parejas que sean, por así decir, homogéneas en cuanto al sexo se refiere en donde hay una de las dos partes que ya sea verbal o incluso físicamente maltrata a la otra. En muchas ocasiones se da que el maltrato va de parte y parte. Casi siempre uno reaccionando a los vejámenes que da la otra parte. Y esto es un asunto que podría corregirse de entrada porque muchas relaciones tóxicas comienzan con ligerezas como la siguiente. Cuando el hombre le dice estúpido a la fémina o cuando también la fémina le dice estúpido al hombre porque ese choque que se da, ese ultraje comienza a hacer que se pierda el respeto. Y he dicho en otras ocasiones que hay que mantener el respeto porque no se puede llegar a amar lo que primero no se respeta. No sé si ustedes se han percatado de que psicológicamente cuando una mujer comienza a anhelar a un hombre como su posible pareja sentimental lo primero que se da es el respeto hacia esa persona. Ya sea de la mano de una admiración, hacia una facultad en especial que tenga, etc. Pero de la misma manera se da cuando un hombre se fija en una fémina ya para un asunto en serio. Comienza a respetarla antes que sentir ese apego emocional hacia ella. En pocas palabras, el respeto es la base de todo. Por ello es que es muy importante que usted nunca le permita a su pareja, ya sea fémina o ya sea hombre porque esto es un asunto de equidad, que incluso relajando le diga la palabrita aquella de estúpido. A mí me pasó en una ocasión con mi actual pareja y simplemente le dije mi amor, si tú quieres que esto perdure, por favor no vuelvas a utilizar ese término refiriéndose a mí. Pero ojo con algo, yo nunca le he dicho estúpida a ella. Y es que esos jueguitos comienzan ligeramente a hacer que se pierda el respeto y van pavimentando el camino para una relación tóxica al tiempo. Quizás usted no lo vea en el momento, pero créanme, es así. Ninguna de las dos partes dentro de una pareja debe permitir que ni siquiera, en términos lúdicos, se le falte el respeto con que que imbécil, estúpido, etc. No, no permita esos jueguitos si usted está interesado en que esa relación se mantenga. Y créanme, que si su pareja quiere que así sea, no lo volverá a hacer. Pero esta regla funciona tanto para el hombre como para la mujer. Julio Clemente muestra en Televisión Nacional, en el programa en el que él trabaja, el show del mediodía, unos videos en donde se ve a su expareja, cuyo nombre voy a omitir porque no nos interesa, digamos, mencionarlo, ¿no? Entonces, él muestra videos en donde se ve que esta señora, pues, vandaliza dos de sus vehículos, rompe cristales y le pincha las gomas a otro. Él muestra esos videos en Televisión Nacional. Pero también Julio Clemente muestra un video en donde su expareja le dice de manera explícita que ella se va a encargar de arruinarle la vida al comunicador. No, pero a este segundo, quien está tras las rejas es Julio Clemente. Lo extraño de todo esto es que Julio ha puesto más de 12, 14 crellas. Incluso hay una orden de alejamiento de su expareja con él y nunca se le hizo caso. Hay un caso de falsificación demostrada y simplemente ella se excusó por Twitter y el caso se dejó así. Algo muy extraño. ¿Cómo es posible que sea, digamos, la víctima la que esté pagando las consecuencias? La acusación que hay contra Clemente es que al celular de su expareja le llegó un mensaje de un número desconocido en tono amenazador y de manera preventiva se ha decidido mantener a Julio Clemente en una celda hasta que se determine cuál es el origen de ese mensaje. Pero si es así, un asunto de manera preventiva, ¿por qué no se hizo eso en el momento que Julio Clemente fue a denunciar con las pruebas del lugar que esta señora se estaba convirtiendo en una amenaza para la integridad física de él y sus bienes sobre la base de unas agresiones que ya se habían dado? Y es aquí donde lamentablemente se rompe el discurso de la equidad. Y digo lamentablemente porque es cierto que la mujer, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo occidental, ha ido conquistando, si se quiere, escalones sociales que de manera predeterminada estaban consagrados para la figura masculina. Pero cuando usted ve ejemplos como este, lo primero que piensa el hombre cotidiano es, bueno, pero si eso fue a un comunicador, si eso fue a una figura pública, no queremos imaginar los cientos o decenas de hombres que están en esa misma situación en República Dominicana, donde son ellos las víctimas y cuando van a denunciar el hecho de manera legal como debe ser, o no se hace nada y peor aún son objeto de burla. Pero cuando de alguna manera ya acorralados, estos pues reaccionan, pasan de víctima a victimarios. Y aquí quiero hacer una revelación personal. Hace unos meses, estando yo en el Smart Fit de la Winston Churchill haciendo ejercicios, todos los que me conocen saben que soy un amante del fitness, pues estaba usando una máquina, voy y uso otra porque estaba en una serie combinada, y cuando vuelvo encuentro a una fémina. Le digo ingenuamente, ah, disculpa, le voy a dar que yo estaba en esa máquina. Inmediatamente, digo eso, esa muchacha se disparó, se alteró, comenzó a gritarme, acusándome de que, número uno, que yo no estaba en esa máquina, y que pretendía usurparle el uso de la misma sobre la base de que soy hombre, ¿no? Y que, por lo tanto, quería imponerme a ella. Ella comenzó a hablar, a gritar, se me acercó, ¿no? Vi que gesticuló con sus puños, lo cerró. ¿Saben qué yo hice? Absolutamente nada. Como en el gimnasio hay cámaras, lo que hice fue que puse las manos en mi espalda, no, no dije absolutamente nada. Esperé minutos y minutos hasta que ella se callara, y simplemente después le pedí disculpas y me fui. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo hablaba alto, ¿no? O trataba de calmarla, eso iba a ser simplemente usado en mi contra, y me iba a desgraciar la vida. Señores, hemos llegado a un nivel de estas cosas en donde la relación humana orgánica, heterosexual entre hombre y mujer simplemente se ha desvirtuado. Hoy día, muchos son los hombres, no solo en República Dominicana, sino en toda América Latina, que tienen miedo, literalmente, a acercarse a una mujer, ya sea para consultarla, ya sea, qué sé yo, para cortejarla, ¿no? Porque temen ser sindicados como, digamos, acosadores. El caso de Julio Clemente es, digamos, el más palpable. Julio tiene pruebas de que esta señora se convirtió en una amenaza para él, y hoy día es él quien está tras una celda, en lo que se determina quién fue el que mandó el bendito mensaje, que tomando en cuenta que esta señora, según también dice Julio Clemente, envió unos informes adulterados a la Dirección General de Impuestos Internos, que le granjearon unos pagos en ITEVIS de millones de pesos, ¿no? También a ese nivel. No sé cómo se salió de ese lío, porque la DGI inmediatamente usted envía ese reporte. Lo que quiere es que usted le pague ese ITEVIS que está ahí. Ahora, yo no sé si quienes hablan de equidad se han percatado de que socialmente la repercusión lógica del caso de Julio Clemente es que muchos hombres, cuando están, digamos, en una confrontación, lamentable, con una fémina, decidan ejecutar de un solo golpe. A sabiendas, oigan esto, a sabiendas de que por cualquier quítame esta paja, irían directamente a una celda. Este tipo de parcialización hacia una de las dos bandas, ya sea femenina o masculina, pero oigan bien, este tipo de parcialización no hace más que desvirtuar precisamente esa lucha en pro de la equidad. Y lo segundo es que se supone que en la justicia no existen fórmulas generales. Se supone que cada caso que llega a los fiscales o en don juez debe ser estudiado de manera particular, porque si la justicia fuera un asunto de fórmulas, entonces no tendría razón de ser ese organigrama existente de recursos humanos que se compone precisamente de un juez, de un jurado, de un fiscal y abogados. No, porque se aplicaría entonces, se metería el asunto en un bendito software y se determinaría si usted es culpable o inocente. Pero no es así. Los abogados, los fiscales, los jueces, etcétera, existen para investigar y analizar cada caso en particular. No para que cuando inmediatamente llega un caso a un tribunal, pues exista una parcialización en favor de una de las partes, ya sea la masculina o la femenina. No, no, no. Es un asunto de analizar el hecho en particular. ¿Para qué? O para venir precisamente con una sentencia o con una determinación jurídica que sea lo más cercano a una palabra que voy a decir a continuación. ¿Saben cuál? Lo más cercano a lo justo, que tiene que ver con justicia. La procuradora adjunta Jenny Berenice ha propuesto que las personas que sean atrapadas, ¿no? Por encima del horario del bendito toque no tan de queda, en vez de mandarlas a una celda común, a compartir, a cohabitar con consagrados delincuentes y antisociales, cosas que me constan, ¿no? Sean, pues, enviadas a hacer labores sociales, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el patógeno, ya sea, qué sé yo, dando asistencia en hospitales, etcétera, etcétera. Y honestamente, me parece el mal menor, porque nunca estuve, y estaré de acuerdo con que una persona que por muchas razones, un padre de familia, que esté por encima del bendito horario del toque no tan de queda ese, sea tratado como un vil delincuente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso socialmente da pie a muchas deformaciones en todos los grados. Un asunto que incluso sociológicamente se podría abordar. Pero eso dije de una persona, un joven emprendedor, qué sé yo, que por muchas razones no llegó a su casa a tiempo, se ha enviado a una celda. Señores, usted está exponiendo a un ente productivo a que sea víctima de cualquier quehacer delictivo dentro de esa celda, en donde él no va a poder protegerse, porque allí el modus operandi de todo lo que ocurre lo maneja el delincuente, que tiene ya experiencia en ese entorno. Claro que no puedo estar de acuerdo con eso. Prefiero que en lo que la hecha va y viene, esas personas sean enviadas a hacer labores sociales. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esa propuesta que hace la magistrada, que hace la procuradora adjunta, Jenny Berenice.